Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Noticias Infraganti, soy María José Cadena y hoy tenemos un programa lleno de información de cosas que sucedieron en Quintana Roo, en la zona norte, en la zona sur también tenemos información en general para nuestra comunidad cultural, tenemos una denuncia ciudadana y una invitación en torno a la concientización animal en nuestro estado y en México ya que somos uno de los países número uno de abandono de perritos y gatitos y diferentes mascotas que viven en situación de calle y claramente tenemos un reportaje desde Isla Mujeres en el cual toda la comunidad isleña nos recibió con mucho cariño y sobre todo escuchamos sus propuestas, el tema de la reinauguración del Parque La Gloria y obviamente varias denuncias ciudadanas para que las autoridades, tanto municipales como estatales se acerquen a resolver este tipo de controversias. Esto es Noticias Infraganti, comenzamos. Antes de iniciar, como cada día les recuerdo por favor que se unan a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, tanto en las redes sociales del Infraganti, Oscar Cadena del Infraganti y de En Cadena, ahí nos encuentran también en Facebook, en YouTube, en nuestra página en cadena.mx y en Instagram en cadena.noticias. Ahora vamos con información nacional que ha pasado en México y es que durante las primeras horas en la madrugada de este martes 31 de enero el Popocatépetl, el volcán que une justamente la Ciudad de México con el Estado de Puebla registró una explosión y arrojó material volcánico incandescente. Escuchemos esta nota. El Popocatépetl despierta con explosión y estruendo. A través de redes sociales y webcams de México se compartieron las imágenes del coloso visto desde Altsomoni, en Amecameca, el Estado de México y desde Tlamacas. El estallido ocurrió con un fuerte estruendo después de la medianoche del martes, por lo que la recomendación de las autoridades es no acercarse. La cuenta Sky Alert publicó que se escuchó en las localidades cercanas al volcán, por lo que algunos habitantes se alertaron de esta forma. Hasta ahora no se ha registrado caída de ceniza o algún otro incidente que ponga en riesgo a la población. Las autoridades hicieron un llamado a estar atentos a la información emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de sus canales y cuentas oficiales. Este 2023, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo se suman al programa del IMSS Bienestar en beneficio a quienes, a esas personas que no cuentan con seguridad social. Escuchemos este tema que es fundamental por la salud de todas y de todos. El programa IMSS Bienestar proporciona en sus unidades de salud servicios de primero y segundo nivel de atención. Este último atiende las especialidades de ginecobstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría. Con 43 años de experiencia actualmente, IMSS Bienestar cuenta con una amplia red de servicios donde se conjuga la atención médica con las acciones de promoción a la salud en la propia comunidad. El IMSS Bienestar está llamado a ser la institución de la cuarta transformación que atienda a las personas sin seguridad social y, si podemos ver, en este 2023 se incorporaron nuevos estados en donde ya estamos realizando un diagnóstico levantamiento de campo para identificar las necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y sobre los insumos y medicamentos. En Quintana Roo, acabamos de iniciar, el 26 de enero se han visitado ya 34 centros de salud, un hospital. Agradecemos mucho a los gobernadores Menchaca, Américo Villarreal y Mara Lezama por su disposición y su colaboración. Ahora vamos con temas de Quintana Roo, como hablábamos ahorita del IMSS Bienestar. Bueno, ¿qué ha sucedido en esta semana? Mara Lezama Espinosa, la gobernadora, buscó un acuerdo con el turismo de cruceros desde Miami, Florida, que genere una prosperidad compartida en Quintana Roo. Esto fue con una agencia de cruceros en la Florida, que son cruceros que salen desde allá y que justamente visitan los puertos tanto de Cozumel como de la zona sur del estado de Majahual. La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con directivos de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, quienes se han sumado al nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, con lo que se busca fortalecer a la industria de cruceros, mejorar la experiencia del destino y seguir siendo el principal receptor de cruceros en América Latina. Durante este encuentro, la titular del Ejecutivo dio a conocer que se abordaron temas sobre el desarrollo del turismo, los puertos, la seguridad y otras gestiones que se realizan con el Gobierno de México. Para este año se ha proyectado el arribo a Cozumel de 1.152 cruceros con 3.027.250 pasajeros. Tan solo en el mes de enero llegaron 126 barcos y durante esta semana, del 30 al 5 de febrero, se espera la llegada de 30 más. Y les mandamos desde este espacio de Noticias Infraganti un gran abrazo a toda la comunidad universitaria de la ya Universidad Autónoma de Quintana Roo. Sabemos que durante mucho tiempo estuvieron gestionando el tema de la autonomía de la Universidad Estatal y ahora la UACRO ya es una realidad como autónoma. Universidad Autónoma de Quintana Roo en donde hubo este evento, este centro deportivo universitario con estudiantes de diferentes carreras en donde se habló sobre todo de las necesidades más importantes de todo este cuerpo estudiantil. Inaugura Mara Lezama el Centro Deportivo Universitario para Estudiantes de la UACRO. Este centro se construye con inversión aproximada de 5.236.000 pesos con el propósito de fomentar las actividades físico-deportivas de 1.806 estudiantes, 991 hombres y 815 mujeres que asisten a su formación profesional. Ante los alumnos, maestros, empresarios y autoridades educativas, la gobernadora Mara Lezama indicó que el mejor antídoto contra la delincuencia y las adicciones son el deporte, la cultura y la educación. Es por ello que el nuevo Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo cada día se consolida con todos los sectores como un proyecto integral que refleja la fortaleza del trabajo en conjunto. Hoy el nuevo Acuerdo lo suscribimos con la educación, con la juventud, con las y los estudiantes, aquí con toda la familia universitaria, dijo. En estas canchas y acompañada de las y los estudiantes de la UACRO, estas canchas que acabamos de inaugurar, que acabamos de construir, son el reflejo del esfuerzo de muchos seres humanos, el reflejo de trabajar juntas y juntos en este nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de nuestro Estado de Quintana Roo. ¡Enhorabuena, chavos! ¡Felicidades! ¿Qué ha pasado alrededor del mundo? Quédense con nosotros para estas notas internacionales. Y es que detienen a Matteo Messina, el famoso mafioso italiano más buscado del mundo. Veamos esta información. Detienen a Matteo Messina, el mafioso italiano más buscado. Matteo Messina de Naro, el último líder de la Cosa Nostra y el capo más buscado en Italia, ha sido arrestado la mañana de este lunes tras 30 años fugado de la justicia. La captura del mafioso con varias cadenas perpetuas por los atentados de Cosa Nostra de 1993 y numerosos homicidios, llega tras la intensificación de las investigaciones iniciadas por los fiscales de Palermo, Mauricio de Lucía y el adjunto Paolo Guido, explica el diario italiano República. La primera ministra del país, Giorgia Meloni, ha calificado el arresto como una gran victoria para el Estado, que demuestra que no se rinde ante la mafia. La NASA lanzó su cohete más poderoso en 50 años la madrugada del miércoles, enviando una cápsula no tripulada hacia el cielo en una misión de 25 días para orbitar la luna y regresar a salvo a la Tierra. La misión, llamada Artemis I, marca el vuelo inaugural tanto del cohete SLS como de la cápsula de tripulación Orión y da inicio al programa Artemis de múltiples misiones de la NASA, que se enfoca en enviar astronautas, incluida la primera mujer y la primera persona de color, de regreso a la superficie de la Luna ya en 2025. El plan es que Orión permanezca en órbita lunar durante poco menos de una semana, lleva varias cargas útiles, incluidos maniquís, que ayudarán a probar cómo podría ser para futuros pasajeros que viajan al espacio profundo. También tiene un paquete llamado Callisto, que incluye Amazon Alexa y una pantalla táctil con Webex de Cisco, para probar las herramientas de comunicación que los astronautas podrían usar en el espacio profundo algún día. Y en temas de la NASA, sucedió más bien el lanzamiento de Artemis I, la NASA del primer paso para regresar después de décadas a la Luna. Escuchemos y recuerden que hay que vacunarse y vacunarse no nada más contra el COVID, sino también contra la influenza estacional. Estas vacunas, que son gratuitas para todas y para todos, se van a aplicar hasta el 31 de marzo de este año. Es algo que tenemos pendiente aquí en Infraganti. Yo me comprometo, junto con quien quiera acompañarme, a irnos a vacunar contra la influenza estacional.